Hoy hemos comenzado el primer día, decidimos acá los carriles municipales, que es uno de los puntos más neurálgicos que solemos tener. Y la campaña, la idea es que continúe a partir de pasado febrero de carnaval, o sea, ya sería para el miércoles 6, largar los puestos durante todo el mes de marzo. ¿Cuáles estaban los distintos barrios? Distintos barrios con puestos simultáneos, puestos dobles, decidimos este año. A diferencia del año pasado que hicimos campaña en marzo-abril con un puesto por día, este año comprimimos los días, pero hacemos puestos dobles. Diego, ¿es obligación que un perro tenga o un gato tenga esta vacuna? Sí, la vacuna antirrábica es obligatoria, si bien por ahí la gente no cree esa conciencia, pero es necesaria. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que el animal tenga 90 días en adelante y que no esté gestando. De ahí más, todo lo que sea perro y gato puede ser vacunado. ¿Viene con buena convocatoria, Diego? Sí, hemos arrancado con buena convocatoria en lo que va a la mañana, hemos comenzado en la mañana, estamos en el orden ya de las 52 y colocadas. Y bueno, la proyección creemos que a lo largo del día va a seguir aumentando y estaremos hasta las 16 de acá en el puesto. ¿Cómo deben concurrir los cachorros al lugar de vacunación? Siempre se solicita que el animal venga en un momento de sujeción, ya sea con collar y correa, con pretal y los gatos siempre solicitamos dentro de un habitáculo cerrado, ya sea un bolso, una mochila o en su defecto una bolsa red, que es la que se usa en las verduras aéreas y cebollas como para contenerlo, para que el animal no se escape. Es real, en este caso estamos hablando de vacunación antirrábica, bien decía el amigo de que esto de tener esta obligatoriedad, porque no solamente los perros están en su casa, seguramente en ese lugar no es un ámbito de posibilidad de contagio, pero son perros que están en ámbitos públicos, que se sacan a pasear y pueden tener contacto y bueno, dar lugar a esta posibilidad de enfermedad. Pero esto excede lo que es vacunación antirrábica, el trabajo que se realiza desde el área, tenemos un trabajo muy fuerte y que comienza seguramente en marzo aún más, en términos de adopción responsable, como así también una cuestión fundamental, que es controlar la población canina a partir de la castración y un avance que vamos a hacer sobre todo en términos de castración móvil. Así que este es el camino que entendimos desde la gestión comunitaria, el que tenemos que tener, en tanto y en cuanto los perros y los gatos son parte de la familia de cada uno de los vecinos y es una cuestión que tiene que ver con la salud de estos animalitos, que es una preocupación del Estado municipal.